Si quieres ir deprisa, ve solo. Si quieres ir despacio, ve acompañado. Un tigre no tiene que proclamar su fiereza. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Cuando la luna llena te ama, ¿por qué preocuparse por las estrellas? No puedes esconder el humo si encendiste fuego. Una juventud que no cultiva la amistad con los ancianos, es como un árbol sin raíces. Lo que el viejo ve por estar sentado, no lo percibe el joven que está de pie. Aquellos que llegan antes al río, encuentran el agua más limpia. Quien escucha la voz del anciano, es como un árbol fuerte. Quien tapa los oídos, es como una rama al viento. La madera que ya ha ardido, no es difícil que prenda fuego. No importa cuánto tiempo un tronco pase en el agua, nunca llegará a ser cocodrilo. La persona que apunta con un dedo a otra, tiene otros tres dedos apuntados hacia ella. La boca de un anciano, está vacía de dientes, pero llena de sabiduría. Lo que ya no ves en los ojos, puede estar en el corazón. Cuando el ratón se ríe del gato, es que hay un agujero cerca. Se necesita una aldea, para criar a un niño. Las lenguas de los que critican, son como las patas de las moscas. Aterrizan en cualquier cosa que encuentran. A quien sigue a las abejas, no le falta miel. Quien quiera la lluvia, también tiene que aceptar el barro. La tierra, no es nuestra. Es un tesoro que preservamos para las futuras generaciones. El que ha viajado mucho, sabe tanto como el que ha estudiado mucho. Equivocarse es aprender, a conocer el camino. Después de haber recorrido el mundo entero en busca de la felicidad, te das cuenta de que estaba en la puerta de tu casa. La lluvia moja las manchas del leopardo, pero no las quita. Solo un tonto mete los dos pies en el agua, para medir la profundidad. El río se llena, con arroyos pequeños. No es bueno que los dientes riñan con la lengua. Hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de caza siempre glorificarán al cazador. Las huellas de las personas que caminaron juntas, nunca se borran. Se admira a los carneros, donde faltan los toros. Cuando un anciano fallece, una biblioteca se quema. El matrimonio es como un cacahuate. Hay que romper la cáscara para ver lo que hay dentro. Un ejército de ovejas dirigido por un león, vencerá a un ejército de leones dirigido por una oveja. Un reto. Un reto. Un reto. Un reto. Un reto. Gracias por ver el video